La casa es como espacio, una metáfora de recogimiento y compañía. Soy que yo. Cada personaje nos permite adentrarnos en su vida. ¿Qué es lo que a vos tanto te molesta de que dos personas del mismo sexo se besen y se amen? En sus sufrimientos. Discriminación. En sus alegrías. Alex, yo te quiero, no te haría daño. La Casa de Colores. Estreno Zona D. Sábados, 22.30 horas.